Dentro de los últimos años hemos estado viendo regresos importantes, regresos relevantes al Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa Serie y Estable, sí señor. La Arena México se ha jactado de ver a estos regresos, muchos se quedaron en simple y sencillamente funciones especiales, otros siguen dando de qué hablar incluso en este 2020, por lo cual vamos a hablar en este video de los regresos más importantes que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre en los últimos años, aclarando todo esto, opinión personal. En la posición número 5 te voy a poner a Octagon, Octagon después de salir de AAA hace ya 5 años aproximadamente, tuvo la oportunidad de pisar de nuevo la Arena México, esto solamente para apariciones especiales, en algún momento fue parte de los proyectos de Elite y otros proyectos que Consejo Mundial de Lucha Libre ha traído en los últimos tiempos, pero Octagon incluso lo confesó, pisé la Arena México, un lugar que tal vez nunca debí de haber dejado, tal vez Octagon se dio cuenta de esto muy tarde, pero volvimos a ver con esto una dupla muy interesante, la de Atlantis y la de Octagon, incluso hace no tanto se rumoreaba que Octagon y Fuerza Guerrera podían apostar sus máscaras en la Arena México, por lo cual este regreso y que Octagon ya no pertenezca a AAA hace que prácticamente sea un buen regreso para el Consejo Mundial de Lucha Libre. En la posición número 4 te voy a traer a nada más y nada menos que a la Bestia del Ring, que en sí cuando regresó lo hizo con un personaje muy querido y muy polémico dentro de la Arena México, regresó como Pierrot, por lo cual este personaje a muchos les agradó, a otros no tanto, pero lo que vino después una vez que perdiese la máscara, hizo que la Bestia del Ring por fin después de muchos años pudiera estar en lugares relevantes, aunque bueno en el pasado también lo había hecho, este regreso sí que valió la pena, ya que una vez desenmascarado y evolucionando a la Bestia del Ring, tuvo muchas cosas importantes dentro de la empresa, formó parte de los ingobernables, recibir incluso a los ingobernables de Japón, ser parte de las historias más relevantes que se podían apreciar dentro de la Arena México, y la Bestia del Ring honestamente, ya una vez que estaba retirado y meditando todo esto, con el apoyo de Rush, con el apoyo de Dragon Lee, con el apoyo del personaje que no le duró tanto de Pierrot, decidió regresar y vaya que su regreso fue muy grato, actualmente la Bestia del Ring ya no forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pareciera ser bueno porque incluso está muy vigente, ya vimos lo que está haciendo en Ring of Honor, algo que nadie hubiera imaginado, y si quieres saber más sobre esto, te invito a que veas el video donde te desglose todo lo comentado. Hablando de la posición número 3, tengo que colocar en este número al que muchos consideraron el mayor boom de la lucha libre mexicana, y que incluso todavía lo consideran como tal, a pesar de que ya pasaron demasiados años y que la lucha en sí evolucionó. Te estoy hablando de Carístico, un luchador que se fue del Consejo Mundial de Lucha Libre para ir a WWE convertirse en sin cara, después de unos años y que se le diera mucha proyección y que se insistiera mucho para que este luchador fuera la nueva cara latina, el nuevo Rey Misterio, tuvo que regresar a México después de que se finalizara su contrato, ya que el proyecto no funcionó como se esperaba, por lo cual al regresar a Triple A, prácticamente muchos pensaron que se le habían cerrado las puertas dentro de la arena México, lo que sorpresivamente un año después confirmamos que no era así, primeramente llegando de la mano de Liga Elite para después regresar a lo grande a la arena México, el hoy Carístico sigue vigente dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, incluso estelarizó el último aniversario junto al que fuera su anterior personaje místico, en este caso místico la nueva era, por lo cual el regreso de Carístico a la arena México sí que fue un regreso exitoso. En la posición número 2 te voy a hablar del último de los tantos regresos, creo que fue el loveno regreso y por el momento el último regreso de L.A. Park al Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que precisamente él fue uno de los que inauguró, o creo que fue la principal cara de algo que no se va a volver a ver posiblemente en muchos años, o que incluso prácticamente es imposible que veamos. Luchadores independientes tanto en Triple A como Consejo Mundial de Lucha Libre, teniendo rivalidades interesantes, teniendo rivalidades muy importantes, recordemos que este regreso valió la pena porque regresó el furor a la arena México, y que después lamentablemente murió, porque manejaron mal lo que es su regreso prácticamente asegurando una lucha de apuestas con Rush en el aniversario, y que era evidente que no iba a acontecer. Pero el regreso de L.A. Park junto a Lucha Brothers y otros luchadores que fueron parte de esta invasión, de este proyecto, de esta hazaña casi casi inolvidable e irrepetible, hizo que la verdad este regreso de L.A. Park fuera distinto al que estábamos acostumbrados a ver de él, dentro de las filas de la empresa serie y estable. Ya para cerrar este video, en la posición número uno, un regreso tal vez accidentado, mermado, o que ha tardado en ser aceptado un poco por los fieles de hueso colorado, consumidores serios y estables, sí señor, me estoy refiriendo al regreso de Bandido, tal vez un regreso que como tal no podría ser considerado así, porque Bandido en sí nunca perteneció a la empresa como Bandido, pero al final de cuentas es un regreso de luchador con un personaje totalmente diferente, lo cual en este año 2020 hace que Bandido todavía siendo parte de los proyectos del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que lo más reciente que era una lucha de Bandido, contra Volador Jr. por un título relevante de la empresa, que lamentablemente no se pudiera llevar a cabo por el regreso del semáforo rojo, hace que Bandido esté muy presente dentro de la Arena México. En un inicio no era muy aceptado por el estilo que maneja Bandido, después creo que lo fueron manejando de manera más adecuada, el enfrentarlo contra Volador y hacer esta mezcla hace que poco a poco Bandido sea más aceptado dentro del producto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y con esto para mí estelariza este top de los 5 luchadores que regresaron a lo grande, y que valió la pena que regresaran al Consejo Mundial de Lucha Libre, ya que regresaron para cosas grandes, para cosas bestiales, y como dije, algunos siguen vigentes, otros siguen trabajando en sus proyectos, otros ya no forman parte de la empresa, pero quién sabe, tal vez en algún momento los podamos ver de nuevo. Así que es momento que tú dejes aquí en la parte de abajo tu lista de los luchadores que valió la pena para ti que regresaran a la Arena México, yo después los voy a estar leyendo. Por el momento y sin más que decir, yo me despido de todos ustedes, mando en el sonar brazo del tamaño de Super Porky, mi nombre es Guiloponjard y estás en tu canal Producciones Lucha Vlogs, recuerda, suscríbete, comparte y dale like a este video. Te quiero invitar a que te unas a mi TikTok, me encuentras como arroba produccionesluchablogs, ya que ahí en muchas ocasiones subo primeramente videos antes que en YouTube, por lo cual te puedes enterar primero y de una manera mucho más rápida que en esta plataforma. Por el momento y sin más que decir, sensual y sigilosamente me despido, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.